El Hotel Meliá Costa del Sol ha sido el escenario para esta decimocuarta entrega de premios José Meliá, que ha premiado concretamente a tres hoteles de la provincia. Unos premios que entrega la Academia Gastronómica de Málaga y que se han convertido en una tradición del sector turístico provincial. Que como bien sabrá, son tres establecimientos hoteleros los que se eligen. Uno de interior, uno de costa y otro de ciudad. Sin tener en cuenta lo que son estrellas o categoría. Y esta iniciativa que tiene la Academia a favor de los hoteles me parece maravilloso. Es para apoyar y seguir potenciando. Yo soy de la idea de que el turista lo que nos pide es la sostenibilidad de nuestro establecimiento y de nuestro entorno. Es decir, los municipios también tienen que arrimar el hombro en ese sentido. Obras como las que está haciendo este edificio, el Meliá Costa del Sol, de renovación y sostenibilidad. Porque no olvidemos que lo que está haciendo es una fachada ventilada donde va a tener un ahorro energético. Aparte de ese cambio de la estética que podemos tener dentro del edificio, que le da una modernidad, también hace ahorro energético con estas actuaciones. En ese sentido, vamos apostando por lo que nos están pidiendo los clientes, que es la sostenibilidad. Todos los años puedo asistir a este reparto en honor de mi padre, que es el que de verdad, la gran personalidad que se lo merece. Es un súper orgullo. Se reconozca la obra que levantó mi padre. Pues hasta yo mismo me quedo asombrado con la nueva fachada que se ha hecho en uno de los bloques y que después se haga en el otro. Dentro del hotel, unas mejorías fabulosas. Y ya lo ven, pues el señor Carré está siguiendo y mejorando todas las instalaciones fenomenalmente. Y encantados y orgullosísimos de recibir un premio de la Sociedad Gastronómica, de más grandes colaboradores con nosotros del hotel. Y bueno, una entidad bastante renombre en Málaga y es un orgullo que nos premien, que nos hayan elegido. El equipo que tengo detrás, y tengo aquí conmigo a nuestro chef, a Rafael, y en el mío propio, pues agradecerle a la Academia este premio. Hay parte de todos mis compañeros, porque la verdad es que para nosotros es un honor haber recibido este premio de la Academia y sobre todo con los dos grandes hoteles con los que nos habéis puesto, la verdad es que solo reiterar la gracia, de verdad. El alcalde de Torremolinos, José Ortiz, ha asistido a esta entrega en la que ha estado acompañado de otros profesionales del turismo. Pero es verdad que el sector privado ha servido, como saben, de motor en estos años. Y gracias a esa apuesta que han hecho por nuestra ciudad, el último año 2017, les puedo dar datos de que de los 300 millones de euros de inversión en la Costa del Sol, el 40%, 140, lo realizaron en Torremolinos. Este hotel, en concreto, es una muestra de la renovación, de la oferta y del producto y de los servicios. Apostamos por la calidad, el turista que viene a Torremolinos es más exigente y apostamos entonces por un modelo nuevo de relación turística, también con la ciudad.